Tu no te imaginas en mis sueños locos No hay mal que te vuelves en mi compañía Tu no te imaginas las cosas que olvidas Por sentirte mía Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas En mis manos puedes Tentar tu cuerpo sin haber pecado Que tengo en mi boca Sabor de tu boca Y no eres besado Ni te lo imaginas Que tu gran amigo Que estoy enamorado Ni te lo imaginas Cuando nos tiramos En cualquier momento Te rompo y nos bajos Tú no te imaginas dentro de mis sueños Cuando yo te beso Tú no te imaginas lo feliz que es Dentro de mis sueños Ni te lo imaginas Tú no te imaginas en mi pensamiento Como desespero Por una caricia Tú no te imaginas No hay mal de mis sueños Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Divulgar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca Sabor de tu boca Y no eres besado Ni te lo imaginas Cuando confesamos Que tu gran amigo Que estoy enamorado Ni te lo imaginas En cualquier momento Te rompo y nos bajos Acércate a mí Vén dame la mano En cualquier momento Te rompo y nos bajos Acércate y ven a mí Vén a mí Vén dame la mano Que el que dice Es que es tu amigo Es tu eterno enamorado Con mucho amor, amor, amor Eso Acércate a mí Acércate Vén dame la mano Como un arquitecto Dibujo tu cuerpo Sin dejar detalles Si no lo he flotado Acércate a mí Vén dame la mano Cuánto desespero Por sentirte mía Pasa por mi lado Y ni te lo imaginas Acércate a mí Acércate a mí Vén dame la mano Vén dame la mano En cualquier momento Te rompo y nos bajos ¿Vén dame la mano? Chanei Quiero que le den un aplauso Al conjunto del amor Chanei En sus 35 años Para mí es un gran orgullo, yo con ellos aprendí a escuchar la salsa, yo desde niño soy del Quindío, de negro, me gusta la salsa, ¿qué puedo hacer? Para mí es un gran orgullo, un reconocimiento con mucho amor y colaboración. No solo es, es un conjunto de talentos. Es un placer, yo mismo, yo no he trabajado con su placer. Un beso, gracias. 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 que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búscala, búscala, donde quiera que sea Búscala, que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búscala Yo mirando y me caigo en un túnel, escuchando el muño de Jesús Comenta, no tienes remedio, el veneno ha llegado a mi mente Y me atrapó con un beso en la boca y llenó de veneno mi sangre Se enredó y de mis corazones de pronto, me escapo entre la venta y una tarde Búscala, donde quiera que sea, búscala Que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búscala Búscala, donde quiera que sea, búscala Que mi vida se acaba y el antídoto es ella Búscala Búscala, donde quiera que sea, búscala Búscala Ayúdame, ayúdame Búscala, pues yo no quiero que lentamente muera mi alma Búscala Búscala, donde quiera que sea, búscala Búscala, donde quiera que sea, búscala Búscala Búscala, donde quiera que sea, búscala Búscala, donde quiera que sea, búscala Búscala, donde quiera que esté Búscala, donde quiera que sea, búscala Búscala Búscala, donde quiera que sea, búscala Adiós amor Adiós amor Si no vuelves a mi lado Adiós mujer Búscala 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 Búscala, donde quiera que sea, búscala